Confesiones de San Agustín Libro I Capítulo X Por amor al juego, abandona el estudio Con todo pecaba, Señor mío, ordenador y creador de todas las cosas de la naturaleza, mas solo ordenador de los pecados, pecaba yo, Señor Dios mío, obrando contra las órdenes de mis padres y de aquellos mis maestros, porque podía después usar bien de las letras que querían que aprendiese, cualquiera que fuese la intención de los míos. Porque no era yo desobediente por ocuparme en cosas mejores, sino por amor del juego, buscando en los combates soberbias victorias y halagar mis oídos con falsas fabulillas, con las cuales se irritase más la comezón, al mismo tiempo que con idéntica curiosidad se encandilaban mis ojos, más y más por ver espectáculos, que son los juegos de los mayores juegos que, quien los da, goza de tan gran dignidad que casi todos desean esto para sus hijos, a quienes sin embargo, sufren de buen grado que los maltraten, cuando con tales espectáculos se retraen del estudio, por cuyo medio tienen la ilusión de que puedan llegar algún día a ser promotores de tales espectáculos. Mira, Señor, estas cosas misericordiosamente, y líbranos de ellas a los que ya te invocamos, mas libra también a los que aún no te invocan, a fin de que te invoquen y sean igualmente libres. ¡Gracias! ¡Gracias!